ZazLab lo hizo, finalmente demostró que es un infiltrado de Disney y mostró todo su racismo y sexismo al cancelar proyectos y matar a Warner desde adentro. O eso es lo que querían creer muchas personas con capacidades de comprensión limitada que hacían caso de los chismes malentendidos publicados en redes sociales. ¿Cuáles son los resultados concretos que mostró Warner Media Discovery en su último reporte? Eso y más analizamos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en el cual hacemos revisión de distintas noticias y nos encanta revisarlas a detalle, hacer un análisis y quitar toda esa desinformación que honestamente en estos últimos días qué divertido era leer redes sociales. Llegó el punto en el cual medios serios llegaron a publicar cuestiones como uy HBO Max va a desaparecer, Warner Media ya va a estar por los suelos, todo se va a destruir, nos vamos a morir, el virus del mono le va a pegar a todos por el mono, por lo que sea, por el virus, por la viruela, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas pues ya tenemos reportes, números oficiales, un montón de cuestiones que se estuvieron publicando pues fueron simples y sencillamente desmentidas y vamos a revisarlas poco a poco porque estuvo interesante, incluso hubo algunos momentos de, híjole, de comedia involuntaria en el reporte que se estuvo dando a los inversionistas por parte de Warner Media Discovery y pues bueno, vamos a mencionarlo a detalle. Pero bueno, como mencionaba ha sido muy, 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 muy divertido precisamente este, o sea, había personas que no entendían o que malentendían cuando se les decía que HBO Max estaba en peligro y creían que era la plataforma la que iba a desaparecer sin entender que tienes HBO, que no es lo mismo que HBO Max produciendo contenido. Cuando tú entras a la plataforma vas a ver que hay originales de HBO Max, que esos son precisamente de donde iba a haber algunas cuestiones que vamos a ver y reducción en la producción para allá, que no es lo mismo que la plataforma, pero bueno, es nada más para entender el tipo de nivel. Y esto tuvo que ver precisamente por cuestiones como la cancelación de algunos proyectos que para muchos fueron sorpresa, porque decían es que estas ya son películas que estaban completamente aprobadas y que se iban prácticamente a estrenar, pero resulta que se las mostraron por ahí a un grupo de espectadores para que hicieran la crítica y decían que eran porquerías. Oh, Dios mío. Y hubo quienes decían que hasta era por racismo, porque el personaje de Bad Woman es un personaje con ascendencia latina y afrodescendiente y por eso se estaba viendo el machismo que había por allá o que los efectos se veían muy chafas, cuando honestamente es una película que ni siquiera había estado terminada. Los directores estaban en una boda en el otro lado del mundo y qué feo, honestamente, que les haya llegado la noticia de que ya cuando fueran a regresar, en teoría, para continuar con el proceso de la edición, pues simple y sencillamente ya no iban a poder continuar con eso. Pero bueno, antes de todo esto, lo que tenemos que entender qué es lo que está pasando con Warner Media Discovery, que es el nombre completo, y quiénes están precisamente ahí jugando los papeles de decisión. Recordemos que ha habido una transición, pasamos de Jason Kyler, el cual básicamente su objetivo era enfocarse en desarrollar una plataforma y que llegaran suscriptores y meterle todo el varo del mundo. Y él tenía que atender a un jefe en particular, que en este caso era una empresa que es AT&T. Se hace un cambio de esta feta, AT&T se tenía que deshacer del, tenía que hacer control de daños. Honestamente, la manera en la cual justificaron la compra que quisieron hacer de este medio para, es que nosotros controlamos los medios de distribución, el internet, ofrecemos estos servicios, tenemos una cablera y ahora te vamos a ofrecer el contenido que vamos a producir en HBO. Honestamente, nunca hizo sentido. La persona que logró vender ese pitch, pues honestamente, denle un premio, denle un Oscar, porque pues cuestionándolo un poco como que no termina de cuajar. Pero la cuestión es que para deshacerse vendieron parte de las acciones. Pero ojo, porque esto es muy interesante. AT&T, a pesar de que estuvieron vendiendo parte de las acciones, sigue manteniendo el 71% de la participación que tiene en esta empresa. Entonces, no es como si se hayan deshechado de todo. Lo que ocurrió y que es lo más relevante es que meten dentro del juego a Discovery. Y Discovery Incorporated, que es parte de la fusión que le da el nombre a Warner Media Discovery, lo que hace es que va a aportarle parte del liderazgo. De ahí viene David Zaslav, que era el mero, mero, el mero chicho precisamente de Discovery, para establecerse acá, tomar el control. Y es una persona que tiene una trayectoria bastante amplia que vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos una confrontación de visiones. Nuevamente, Jason Kyler, él fue el que promovió el proyecto Popcorn, con el cual básicamente los estrenos que tienes en las salas de cine son los que vas a tener en tu servicio de streaming. Recordemos que esto ocurrió en un periodo en el cual la gente no iba a las salas de cine. ¿Por qué? Porque teníamos una pandemia y te podías morir básicamente porque no teníamos vacunas e ibas a interactuar con un virus que estaba por allá. Y su propuesta fue precisamente incrementar el número de suscriptores. Ese era su enfoque, que es un tanto distinto a la visión que viene de la vieja escuela. Podríamos catalogarlo de esta manera con Zaslav. Podemos cuestionar, Jason Kyler también ha hecho algunas cuestiones, hizo un servicio de streaming que lo vendió y honestamente fue un fracaso. Esto puede ser vende humos, pero es indudable el hecho de que él logró expandir la plataforma y HBO Max es de los servicios mejor recibidos por la audiencia. Vamos a ver números concretos después de esto. Zaslav no es un desconocido en la industria y esto es muy importante. Él empezó a ascender dentro de la cadena alimenticia de estos grandes conglomerados en NBC y fue el presidente de la división de cable, televisión doméstica y distribución de nuevos medios. Y esto fue en 1989, entonces ya tiene algunos años establecidos con esto. Estuvo a cargo de la distribución de proyectos televisivos de esta compañía de NBC. Negociaba acuerdos de distribución con cableras y servicios satelitales. Bajita la mano, él ya se hacía cargo de varios canales importantes y probablemente recuerden algunos. Estaba Bravo, Sci-Fi, Telemundo, Universal, History Channel, A&E y ayudó a lanzar canales de noticias como CNBC nuevamente haciendo acuerdos. Entonces, pues no es precisamente un desconocido dentro del medio. En 2006 es cuando él pasa y llega a ser el CEO y cabeza de Discovery. Fue responsable de hacer que esta compañía cotizar en la bolsa. Hizo que fue una compañía pública y la logró posicionar dentro de las 500 compañías más importantes de acuerdo a los listados que hace la revista Fortune. La mayoría de los éxitos que nosotros sabemos ocurren dentro de Discovery es televisión de confort. Es lo que tú pones de ruido de fondo. Son este cómo estoy arreglando mi casa, shows de cocina, realities. Pero esto precisamente es una fórmula interesante y exitosa porque muchos no lo consideran como contenido de gran calidad, pero remunera muy bien y tiene gran aceptación por distintos sectores que son los que consumen este tipo de entretenimiento. Entonces, esta es su experiencia más reciente. Y esto es importante porque nos ayuda a entender la mentalidad que tiene gracias a esta experiencia Peter Sazda. Él sabe que el contenido que no tiene guión, o sea, los contenidos como de los reality shows, generan dinero y generan buen dinero sin invertirle tanto. Hay quienes dicen que por eso él está peleado con las producciones con guión, producciones que vienen usualmente con mayor costo, adaptaciones de novelas. Game of Thrones sería uno de estos grandes casos, pero no es necesariamente. Aunque sí cabe destacar, como ya lo he mencionado, que él, como viene de otra escuela, tiene este conocimiento y sabe que puede hacerlo muy, pero muy redituable. Cuando se hace el cambio de esta feta y cuando empieza a revisar los números concretamente de Warner Media, empieza a ver proyectos como proyectos como la película de Cry Macho. Yo creo que es un director que no es ni conocido. Un tal Clint Eastwood es alguien que ha trabajado con Warner por más de 50 años y ha hecho películas que incluso con poco dinero les dan un montón de ganancias, les dan premios, les dan reconocimiento y ayudaron a hacer que Warner Bros. se estableciera como un estudio que es amigo de los directores. Es una reputación que ha tenido hasta hace poco, donde ya de a tiro han tenido roces y ha habido directores que se han salido como el mismísimo Christopher Nolan. Entonces, cuando empieza a ver los números, Zasla ve esto y qué es lo que pasa? Dice, oye, pero quién aprobó este proyecto? Esto no iba a tener ni de chiste éxito a nivel comercial y en la plataforma de streaming. Y le decían, oye, es una película de Clint Eastwood, pues lo hacemos porque él ya nos ha dado muchos éxitos. Y él dice, a ver, a ver, a ver, aquí no somos cuates. Y literalmente la frase que él está mencionando es this is show business, this is not show friends. Entonces aquí no son amigos del espectáculo, aquí es el negocio del espectáculo. Vamos a enfocarnos en eso. Entonces ahí vemos que él no es, aunque él viene a sanar algunas de las cuestiones o de las heridas que fueron dejadas por Kyler cuando muchos directores sintieron que sus películas iban a tener menor valor al irse directamente a plataformas. Tenemos a Denis Villanub también por allá. Pues también vemos que no precisamente es un amigo de todos los niños o en este caso de todos los directores. Ahora bien, ya vimos que hay algunas diferencias entre estos dos estilos de liderazgo. Y también aquí tenemos algunas cuestiones de que Kyler le dio mucho enfoque a las producciones originales. Tenemos una división dentro de HBO Max, como mencionaba, que hace los originales de HBO Max. The Flight Attendant es uno de los grandes éxitos. ¿Cómo se llama? The Lotus, la de la isla en la cual van unas personas por ahí y tiene un incidente, un asesinato, cosas así. Hacks también es otro original de HBO Max. Y estos surgen por la iniciativa y propósito de crear contenido original de Kyler. Y que Sasslav es donde probablemente vaya a meter algunos, algunos, algunos cuantos recortes de presupuesto que vayan por allá. Pero bueno, llega Sasslav al poder. Y lo primero que hace es otra de las propuestas que había hecho Kyler. No sé si ya están notando un patrón de que básicamente Sasslav es el anti-Kyler. Llega y cosas como CNN Plus, una propuesta de servicio de streaming enfocado en noticias, el cual no se podía explotar del todo porque CNN tiene distintos acuerdos con las cableras para tener parte de su programación, o mejor dicho, toda su programación en esos canales de distribución. Y tenían que hacer algo para empezar a desapegarse e irse al streaming. Y por eso lanzaron la propuesta de CNN Plus, en el cual tú ibas a tener programas exclusivos y también ibas a tener algunas secciones documentales. ¿Y qué es lo primero que hace Sasslav cuando llega al poder en Warner Media Discovery? Cuello, truena la compañía. Eso fue un golpe muy duro, muy fuerte, pero gran cantidad. Si no es que todo el contenido que se produjo de manera original va a caber dentro de la plataforma de HBO Max después de la fusión, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vemos que entra el poder y lo que hace de volada es empezar a cortar cabos sueltos y a cortar las pérdidas. Ese es su enfoque. ¿Qué viene después? Y es donde empezaron a ser todos los rumores. Hay varios canales que, por cierto, Román Rangel, ahí me debes unos tacos o algo porque según él me iba a restregar por una apuesta que hicimos de que yo no creía en los rumores acerca de las grandes masacres dentro de HBO Max por amigos y por chismes que se estuvieron escuchando en el medio del espectáculo. Pero aquí es donde ya llegamos a las cancelaciones, por ejemplo, de la secuela de Scoop, de la película de Scooby-Doo que iba para HBO Max, así como de la película de Bad Girl que también iba para HBO Max. Antes de esto ya se había cancelado la película de los Wonder Twins, de los gemelos fantásticos. Ya saben, esos de poderes de los gemelos fantásticos. Actívense en una cubeta de agua. No entiendo por qué siempre se transformaba en cosas absurdas uno de esos personajes, pero bueno. Y es parte de la tijera que está pasando Sasla para hacer el control económico de todo esto. Hay varias razones que lo justifican. Las que tienen más sentido tienen que ver con aspectos fiscales, porque, por ejemplo, hay películas que si no se lanzan puedes cobrar ciertas cantidades como de seguro o de protección. Entonces, cuando te es más barato y puedes recuperar aspectos financieros, puedes recuperar parte de la inversión. Y ahí se mencionaba que la fecha límite de estos proyectos para recuperar era en agosto, por lo cual se tenían que cancelar. Y los que pudieron alcanzar a cancelar fueron estas dos películas para recuperar parte del dinero. Y además no ibas a invertir en promoción, incluso en que las fueras a lanzar únicamente para streaming, para plataformas, ibas a tener algunos gastos de marketing al respecto y más distribución, más subir a los distintos canales. Pues básicamente hay cortas tus pérdidas y fue lo que se hizo. Que si la película, por ejemplo, en el caso de Bad Gear es buena o es mala, no lo sabemos y no lo vamos a saber hasta el momento en el que lo veamos. Pero uno de los directores hizo una cosa muy buena con la última entrega de Bad Boys. Entonces, así como que digas de que hay pésima película o muy wow, como dicen los conservadores, honestamente conservadores, diría nuestro presidente, este honestamente, pues no tenemos ningún instrumento como para valorarlo porque la película nuevamente no estaba terminada. Si salen o no salen después, eso lo vamos a ver. Es también un poco difícil porque, por ejemplo, este tipo de proyectos Warner Media no los puede vender a terceros. Vamos a ver más adelante por qué hay cosas que producía Warner con varias de sus subsidiarias. Y las vendían y no estaban en su plataforma, sino que estaban en otras plataformas de tercero. El problema, Bad Gear es personaje de DC que es propiedad de Warner. Es como si me dijeras que va a ser una película de Batman y le vendiste los derechos a Disney, como que hay así un cortocircuito. Lo mismo pasa con Hanna Barbera y la película de Scoob. Por eso, en este momento y con la información que tenemos, era más fácil hacer ahí el corte. Y pues aunque no lo lances en otro lado, pero a final de cuentas, pues estás recuperando parte de la inversión y no estás aumentando las pérdidas. Nuevamente, las personas que dicen que la película de Bad Gear era una porquería, que los trajes se veían muy chafas, están comparando con una obra incompleta. Es como, no sé si vieron ustedes las filtraciones de películas de Wolverine, la de X-Men Origins Wolverine, en la cual no tenía el CGI. O también tenemos, hay una versión de Hulk de Ang Lee, donde ni siquiera había un Hulk. Entonces sería más pertinente comparar con esas cintas que el decir que ya era una película terminada y que a la gente no les gustó. Entonces tampoco mezclemos la gimnasia con la magnesia. Y también cabe destacar que ya no estamos, gracias al cambio de paradigma y el manejo de proyectos, pues ya no estamos en las mismas circunstancias en las cuales proyectos concretamente como la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que muchos podríamos decir o se dijo en su momento que es una película que no estaba ni siquiera terminada y a esa sí la invirtieron, pues fue porque era de esa manera podrías tener un contenido exclusivo para tu plataforma con los personajes que son parte de tu compañía y que a final de cuentas, pues bueno, se logró terminar, se exhibió en la plataforma, no tuvo los grandes números, pero no tuvo tampoco números muy malos siendo objetivos. Entonces fue algo que sirvió para darle impulso a la plataforma de HBO Max y es un caso que solo se pudo haber dado teniendo una pandemia y teniendo ya hizo que le haga cargo con un montón de dinero dispuesto a apostar e invertir para tener contenido original dentro de esta plataforma. Eso ya no va a pasar, al menos con las circunstancias que estamos, a menos que nos caiga otra pandemia, ay Dios, no, ojalá no, o que llegue Jason Kyler por allá. Ahora bien, hay un nombre que no se ha estado mencionando y vamos a hablar de Alan Horn. Esta persona estuvo trabajando en Walt Disney Studios por tres años y recientemente fue contratado por Warner Bros. ¿Para qué? Para ser consultor. Va a estar ayudando precisamente a SassLab con este periodo de ajustes y de transiciones y ustedes dirán, ¿quién carajos es este Alan Horn? Pues esta persona es el que se encargó de poner en su lugar a Kevin Feige y ponerlo en su lugar, es decir, ponerlo a cargo y hacer que hiciera crecer las distintas franquicias de Marvel. Entonces sé que es una necedad. Cada 10 años parece que llega un nuevo ejecutivo y dice ahora sí vamos a explotar las licencias de DC Comics de manera adecuada en el caso de Warner y usualmente no lo logran hacer de la manera tan exitosa y mucho menos de la manera en la cual Disney lo logró hacer. Y siempre dicen estamos buscando una persona como Kevin Feige que nos ayude a tener todo en orden y Kevin Feige, no me canso de decirlo, es la excepción, no es la regla. Dejen de tratar de buscar sus universos cinematográficos conectados. Eso ya pasó, incluso la gente ya está mostrando cansancio al respecto porque estás abaratando el contenido, sacando un montón de cuestiones, pero bueno, dejen de buscar eso. Pero nuevamente Alan Horn va a ser pieza clave. Marquen mis palabras en los próximos dos o tres años precisamente para la reestructuración de proyectos que se va a estar haciendo en Warner por parte de DC en particular. Ahora bien, vamos a llegar precisamente a la parte de los anuncios del reporte de Warner. Ya ahorita les voy a cambiar la pantalla para que no únicamente se la pasen viéndome a mí la cara. Y es interesante cómo se estaban tratando de equiparar el manejo de las plataformas. SazLab viene de Discovery y quiere decir que tiene el mismo poder y la misma capacidad que tiene, por ejemplo, HBO Max. Y era divertido ver cómo precisamente se compartían algunas diapositivas y nos hablan de las fuerzas que tienen las marcas. En el caso de HBO Max, vemos citas de CNET y de Vultr, en el cual se habla de que cómo incluso a menos de dos años de operaciones es una de las plataformas de streaming más atractivas. Y también vemos de que mientras que hay muchas ofertas de streaming, a final de cuentas HBO Max es la más interesante. Nos vemos al compartido para hablar de las cualidades positivas en el caso de Discovery. Y vemos que IGN dice, ah, tienen un montón de contenido. Paro. Y tiene cinco estrellitas de calificación en su aplicación dentro del App Store. Entonces, como que eso de hacer este tipo de comparativos es bastante absurdo por tratar de nivelarlos. Y hubo otras cuestiones que fueron menos afortunadas en el cual se ve precisamente los públicos a los que van dirigidos. Esta dio mucha risa. Honestamente, personas que son de los amargados, que siempre quieren crucificar a Warner, esto tienen aquí para que critiquen. Honestamente, a mí me dio mucha risa porque inventan una palabra, ¿no? HBO Max dice que está más enfocado en la perspectiva masculina. Son producciones guionadas. Es como para que le pongas atención. Son cosas que tienes que programar. O sea, tienen fechas predeterminadas para que lo veas. O sea, te vas a guardar tu tiempo el domingo en la noche para ver Westworld. Y usualmente es la casa de la fanaticada, ¿no? Ok, va. Nos vamos a Discovery+. ¿Y qué es lo que ofrecen? Mira, es una mirada más femenina. No tiene guiones, que ya vimos hace rato. Es como para que te relajes, para que te pongas hacia atrás. No le pongas tanta atención. Es consumo cómodo, por decirlo de alguna manera. Y es la casa de los género dooms. No entiendo qué carajos es eso. O sea, sí entiendo lo que quieren decir, pero no entiendo cómo lo quieren aplicar. Y me da mucha risa porque al parecer es para el manejo de géneros y no géneros de televisión o cinematográficos. No sé qué carajos quisieron decir por allá. Pero bueno, honestamente, eso ya da más risa o pena por catalogarlo de alguna manera. Al momento de hablar del manejo de marcas, también tenemos otra perspectiva de lo que se estuvo presentando. Y vemos las marcas de HBO, de Discovery, de CNN, HGTV, Home and Garden TV, Cartoon Network, DC y los Lonnie Toons. Como podrán ver, prácticamente todas las marcas importantes son de la parte de Warner. Franquicias, superhéroes DC, Shark Week, Shark Week. Uy, quiero ver un santo crossover. La Liga de la Justicia contra los tiburones. Charnado no, porque es de sci-fi. Pero por favor, quiero ver ese gran crossover. Game of Thrones, 90 Days, Fiancé Universe y Harry Potter. Entonces, nuevamente, la parte fuerte de las franquicias es concretamente de Warner, ¿no? Y tenemos las series nuevamente que tienen mayor reconocimiento y cómo se trata, se tratan de balancear y también tenemos las ofertas a nivel internacional. Entonces, pues bueno, ahí está echándole sus ganitas para tratar de presentar todo esto como una mejor propuesta. Pero bueno, vámonos a los números que son un poco más concretos y que nos hablan, perdón, sobre el futuro de lo que va a hablar. Pero antes de ver el futuro, vamos a ver qué es lo que está pasando en el presente. Al combinarse los servicios de Discovery y de HBO Max, se generó un total de 92.1 millones de suscriptores. Eso es muy, muy importante con el manejo que se tiene. Porque a final de cuentas, esto nos habla del poder que tiene la marca. Se habla mucho de los números de suscriptores que tiene en concreto Netflix o Disney Plus, que Disney ya ha sido de los que han tenido mayor crecimiento. Pero con esta fusión se logra algo que honestamente son números muy respetables. Ahora bien, si comparamos con números más viejos, esto llama un tanto la atención porque en el anterior reporte eran 76.8 millones de suscriptores de HBO Max más 24 millones de suscriptores de Discovery. Al juntarlos deberías de tener más de 100 millones y tenemos 92 millones. ¿Qué es lo que pasó? Ojo, porque en las cifras previas se estaban incluyendo 10 millones de suscriptores que no eran activos y eran heredados de ofertas de AT&T, de que tienes mi servicio y te voy a dar una suscripción, aunque nunca la cheques de HBO. O tal vez tú ya tenías otra suscripción y esta no la usabas. Entonces se quitan esos 10 millones y al quitarlos resulta que la compañía incorporó 1.7 millones de suscriptores del primero al segundo trimestre de este año. Recordemos que Netflix estaba esperando tener pérdidas de hasta 2 millones de suscriptores del millón del trimestre anterior al trimestre que acaba de terminar. Y estamos hablando de que esos casi 2 millones de suscriptores es lo que generó la fusión de HBO Max con Discovery. Entonces ya estamos viendo para dónde están migrando algunos de estos suscriptores. Ahora bien, desde el principio se ha hablado que todo se va a fusionar en un solo servicio. Yo sigo diciendo que el nombre de HBO lo van a conservar porque es el que tiene mejor presencia, mayor aceptación y te habla de calidad. Y Discovery, si bien tiene reconocimiento, no está tan establecido. Y Discovery no está presente en todo el mundo. Mientras que HBO, gracias a Kylar, tiene un mayor recorrido y mayor reconocimiento a nivel mundial. Eso es muy importante. Y también aquí hay una cuestión. Hay distintos estudios. Recuerden que las ligas las encuentran en dancampus.substack.com en mi newsletter para que se suscriban. Ahí tienen todo lo que les estoy platicando, pero en texto y bien desglosado, bien escrito. No con mis pantomimas que estoy haciendo aquí. O también tenemos la versión en audiolibro. Suscríbanse desde luego al podcast de Churros y Palomitas en cualquier lugar en donde se encuentren los podcasts. Pero las ligas las encuentran en la versión en texto y también en el Patreon, en patreon.com.de con el Churros y Palomitas. Y este estudio de satisfacción es muy interesante porque nos habla precisamente de que la plataforma que tiene mayor nivel de satisfacción de todas en Estados Unidos es HBO Max, seguida por Disney Plus, Hulu, Netflix, Paramount, Apple TV, que Apple TV ha tenido un crecimiento muy importante en el manejo de satisfacción. Entonces es interesante ver estas cifras porque te está hablando de qué tanta la gente va a mantener el servicio. Y aquí tenemos precisamente esa encuesta y prácticamente el líder sigue siendo HBO Max comparando las cifras que están en azul o las barritas que ven en azul son del 2021 al 2022 y más gente está dispuesta a conservar HBO Max. Y también si se hacen compartidos con otros servicios que podrían cancelar, se sigue considerando que a final de cuentas tiene una es el más probable de conservarse. Ahora bien, ojo, porque Netflix sigue siendo como que el servicio básico, el primer servicio que van a estar contratando todos. Y pues bueno, aquí se están hablando sobre la calidad en el contenido que se está marcando y la calidad de las series, de la librería o de las películas originales. Los datos los tienen para que los puedan achicar más a detalle. Entonces tenemos estudios que hablan acerca de este gran valor que se tiene como marca. Entonces Discovery eventualmente se va a incorporar. Bueno, recordemos que HBO Max es la mezcla de las marcas de HBO Max, perdón, de HBO con Cinemax. Entonces a lo mejor tenemos disco HBO Max o algo por el estilo. No lo creo, creo que van a mantenerlo ya y se va a incorporar. Como ya lo han estado haciendo las series de documentales hechas para CNN Plus, CNN más, se van a incorporar y algunas ya están en el servicio de HBO Max. Entonces, curiosamente HBO Max se parece más a una cablera porque ya tienes distintos canales. Tienes la sección infantil o de animación con Cartoon Network. Tienes las series, tienes el hub de DC, vas a tener el hub de Discovery, este Home and Garden y cosas por el estilo y tienes secciones de, no de noticias, pero sí de documentales como el caso de CNN. Entonces es interesante porque estamos viendo cómo se están manejando estos datos dentro de la incorporación y tenemos una nueva cablera de lujo. Entonces es curioso también porque Disney tendría el potencial para hacer algo similar si tuvieran dentro de un mismo paquete tanto Star Plus como Disney Plus porque en Star tienes deportes y tienes también las series más para adultos que sería el equivalente del Hulu de Estados Unidos y en Disney tienes como que el catálogo para toda la familia aunque ya han incorporado cuestiones que no son necesariamente para toda la familia. Son algunas de las cosas que se han estado mencionando referentes concretamente con esta fusión y también hay otro detalle muy en particular. Esperen llegar para el 2025 a los 130 millones de suscriptores. Ahora bien, se están manejando distintos servicios que algunos ya los estamos viendo porque tienen el servicio de video on demand o SBOD y también tienes incorporación con manejo de publicidad y en eso ha sido muy inteligente HBO. No son los únicos, Paramount también lo hace. Paramount también tiene servicios como el de Pluto TV que tú no pagas nada pero tienes publicidad y tienes el catálogo más viejo. VIX lo ha estado haciendo aquí en México así como con su combinación con VIX Plus. Entonces se van a estar metiendo este tipo de servicios para que tengas ofertas dependiendo tu capacidad económica vas a poder acceder a distintos tipos de contenido. Vamos a terminar nada más con algunos de los reportes y otras gráficas. ¿Para cuándo podríamos ver esta fusión de los servicios? Y tenemos que para verano del 2023 espera que estén en Estados Unidos, en América Latina para otoño del 2023, en Europa para inicios del 2024, Asia Pacífico para mediados del 2024 y mercados emergentes y otros mercados serían ese mismo año. Entonces estamos viendo ya la trayectoria a dos años que están planeando para esta expansión. Honestamente son números como que bastante sólidos y pues estamos viendo que honestamente Zaslav no mató, no está dándole en la torre a Warner sino que está mostrando consistencia con lo que estuvo anunciando desde el principio con sus planes para la compañía y estamos mostrando nuevamente continuidad y que sí tiene un plan y una estrategia para seguir. Ojo porque pues eso es lo que se espariría para alguien que estuviera teniendo este tipo de puestos concretamente para los que están en posiciones de poder dentro de estas productoras, distribuidoras, exhibidoras, servicios de streamings porque a final de cuentas se necesita tener una visión para poder hacer las cosas muy bien y no, no lo hago porque quiero que Warner Media me contrate aunque probablemente como van a ser recortes va a ser muy difícil que me contraten a mí sobre todo porque tengo un canal de YouTube pero si usted amigo trabaja en Warner Media y quiere pasarle este video para que vean que hablamos bien o también hablamos mal de Warner por favor hágalo y también les puedo mandar por ahí mi currículum pero bueno con esto terminamos otra de las últimos detalles que se estuvieron mencionando tienen que ver concretamente con que se quiere enfocar mucho en el contenido en la creación de cuestiones que van más al cine y eventualmente mientras Aslap seguía diciendo y bueno los reportes financieros del resto de su equipo de lo bien que he leído HBO Max seguían diciendo o sea si le está yendo bien pero nuestro enfoque es cine y después vamos a ir concretamente a las plataformas ¿por qué? porque Aslap sueña con Hollywood quiere tener su oficina ahí en el hotel de Warner y quiere tener toda esta atención y les ha funcionado más bien que mal recordemos que varias de las últimas películas con las que Warner ha tenido éxito son cintas como Elvis y The Batman les ha ido muy bien en taquilla han tenido buena recepción y eventualmente van a llegar a los servicios de streaming las ventanas van a cambiar eso es un hecho pueden acortarse pueden alargarse creo que ahorita estamos con ventanas de exhibición de 45 días y después te vas al servicio de streaming pero eso de enfocarse en el contenido yo creo que es algo muy positivo eso de cortar cuestiones que podrían dañar tu marca con todo el dolor de mi corazón para las personas cuyos proyectos han sido cancelados yo creo que es algo positivo porque de esta manera estás cuidando y no estás abaratando tu marca cosa en lo cual ha estado cayendo Disney recientemente al lanzar series o películas de casi cualquier cosa porque simple y sencillamente tengo que generar mucho contenido para que la gente la vea en este caso para bien o para mal Aslap viene a apoyar con esta incorporación de las distintas franquicias que tiene en la familia de Discovery y en la familia de Warner y por contenido no van a parar tienen un montón entonces no tienen esa necesidad y no deben de caer en la necedad de estar genera 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 cosas que en cierto sentido pasó durante el periodo de Kailar aunque fue un periodo muy distinto como ya lo vimos pero bueno eso es todo les agradezco por su atención recuerden que si encontraron algo de valor en este contenido suscríbanse en patreon.com diagonal churros y palomitas y van a ver los nombres de la gente que nos apoya a continuación ah y también suscríbanse a mi newsletter me pueden encontrar como dancampos.substack.com y vamos a ver los nombres de la gente que nos apoya y que nos apoya a continuación gracias a todos ellos y gracias a ti por vernos o escucharnos de la gente que nos apoya y gracias a ti y gracias a ti